No es malo ser diferente. En el bosque vivía un osito llamado Bruno, que era más gordito que sus amigos. Mientras sus amigos, como el zorro Tito y la ardilla Lila, eran delgados y ágiles, Bruno tenía una pancita redonda que le hacía moverse más despacio. A veces, Tito y Lila lo miraban raro, e incluso se burlaban un poco. ¿Por qué seré tan diferente? Se preguntaba Bruno, triste, cuando se alejaba del grupo. Pronto llegó el invierno y con él, el frío intenso. Tito y Lila no paraban de tiritar, el viento soplaba fuerte y las hojas secas ya no servían para abrigarse. Bruno, sin embargo, estaba calientito gracias a su grueso pelaje y su pancita gordita. Un día, mientras sus amigos temblaban de frío, Bruno decidió hacer algo. Abrazó a Tito y a Lila con sus grandes y cálidos brazos. De inmediato, sintieron el calor reconfortante del osito gordito. ¡Qué calentito estás, Bruno! Dijo Lila sonriendo. ¡Gracias, Bruno! ¡Nos has salvado del frío! Añadió Tito, avergonzado por haberse burlado antes. Bruno sonrió. En ese momento, sus amigos comprendieron que ser diferente no era algo malo. Cada uno tenía algo especial que aportar. Moraleja. Todos somos diferentes y eso es lo que nos hace especiales. Cada uno tiene algo único que ofrecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!